¿Qué opinas de la Iglesia? ¿Qué opinas de la Iglesia? Y puede ser también acá en una iglesia, la aglomeración de personas es lo que está haciendo que aumente el virus en nuestro país. Y realmente nosotros tuvimos en los primeros días haciendo culto, tomando todas las medidas necesarias. Y algo que caracteriza al pueblo es que no todos hacen las medidas, toman las medidas necesarias. Durante iniciamos que todavía no estábamos así y miramos que muchas personas se presentaban a la Iglesia sin su mascarilla. Les decíamos de lavado de manos y algunos pues no atacaban las orientaciones. Hermanos, realmente este virus es mortal, es algo que está entremeciendo a nivel mundial. No podemos nosotros estar, decir que esto es algo como una gripe, como un ator, como que te dio algo así. Realmente no. Y realmente yo te aseguro algo. Que después de que mires a una persona enferma no vas a pensar en que fue al mercado, no vas a pensar en que fue al lugar. Lo primero que vas a pensar en que apenas fue a la Iglesia es que se contagió. Porque realmente algo que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo está siempre señalando a la Iglesia. Está señalando a la Iglesia. Y lo primero que van a pensar es que fue en la Iglesia. Ahora recordemos algo. Los pastores amaban a nuestras ovejas y nadie va a querer ver a una de sus ovejas que esté en un hospital con un oxígeno, con un medio entubado o con un ventilador. Ninguno de nuestros pastores conciertos va a querer ver en esa condición a ningún miembro. Nadie va a querer ver. Y te aseguro que si fuera un familiar tuyo que está viendo en esas condiciones, lo primero que vas a decir no, porque querer que estén bien, que todos estén bien, no es lo mismo ver a un familiar de un ventilador en un aislamiento que verlo en tu casa sano, que está seguro que está bajo cuidado y bajo resguardo. Y realmente esta enfermedad es una enfermedad con la que se juega. No es una enfermedad con la que se juega. Entonces considero que si mis pastores, mi cobertura, decidió analizar todas estas cosas. Realmente fuimos paulatinamente, no lo hicimos de cerrantes primas a primeras. Se fue observando y observando que lo que pudimos observar es que no todo el mundo toma las medidas necesarias. Hoy te montás en tu voz y mirás que no todas las personas llevan mascarillas. Mirás en la calle, vos podés ir con un vehículo, vas grabando, vas viendo en la calle y te vas a dar cuenta que no todo el mundo anda en la mascarilla. Ahora, ¿cuántas personas de esas que andan en las calles son solamente portadores del virus? No andan nada, pero andan en virus. No andan presentando calenturas, no andan todo, no andan nada y son portadores del virus, porque realmente puede ser positivo y solo es un portador. Y tenemos que estar claro de eso y solamente andan como portadores del virus. Hay personas que no manifiestan ningún síntoma y lo manifiestan hasta posterior. Y cuando lo manifiestan ya tiene como 5 o 6 días que andaba el virus. Y si en esos días se lo transmitió a unas 10 personas, tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta, hoy podemos ver que no hay mucha gente que están pelando a sus muertos. ¿Y por qué? Porque la aglomeración de personas está multiplicando la cantidad de gente infectada. Y no sé si tienen algún aporte, hermanos. La hermana ya se termina cuáles. Me opina que se mantenga cerrada momentáneamente mientras pasa la pandemia. Así es decir. Y que posteriormente nos reunamos en la iglesia. Entonces, me gustaría saber cuándo hay a favor de que se mantengan abiertas las iglesias. Creo que solo uno. Creo que solo uno. Dos a favor de que se hagan abiertas las iglesias. Dos a favor de que se hagan abiertas las iglesias. Y dos a favor de que se mantengan cerradas. Cristofer Hernández. Esperamos que la abran de nuevo. Queremos gozar de nuevo. González Yesi opina que no deberían de estar cerradas porque la Biblia dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado y que con las medidas necesarias se puede mantener abiertas. Esto lo dice Yesi González. Él opina de dar ese texto bíblico prácticamente diciendo que las iglesias no se deberían de mantener cerradas. Con las medidas se puede mantener abiertas. Con las medidas se puede mantener abiertas. En esta era de la tecnología, en esta era de la modernización, todos tenemos acceso a una Biblia. Todos tenemos acceso al Internet. Puede ser que uno que va con otro, por asuntos económicos, no pueda tener acceso a Internet, pero sí, se ve a la palabra del Señor. Creo que Nicaragua ha sido uno de los países enormemente evangelizados y conocedores de la palabra del Señor. En cambio, en cambio, en otros países comunistas, en los cuales conocemos que China, Corea del Norte, en los cuales ni siquiera se permite que el mensaje del Señor sea llevado a cada persona. A todos los mundos le ha llegado la noticia de la pandemia. Igualmente le ha llegado el mensaje. Este mensaje no se transmite desde Wuhan, diciembre del 2019. Este mensaje de la palabra del Señor se ha venido transmitiendo de millones de años atrás. Entonces, creo que es responsabilidad de cada cristiano que dio su voto al Señor, que ir y predicar la palabra del Señor, la bendiga del Señor, cada persona. Entonces, yo sé que incluso yo, yo diría que la iglesia se mantuviera abierta, porque también siento ese deseo. Pero también, yo digo que también es un poco prudente, porque la iglesia abierta no voy a estar solamente yo, no voy a estar solamente tú. Me diamos todos a gozarnos con los monstruos. ¿Cuántos quisieran estar en estos momentos, en un encuentro, en un lanzamiento, en una actividad, en una vigilia? Sí, yo sé que tú has visto también muchas iglesias que hayan estado trabajando. Yo te invito a que sigas con la fe, siempre firme, a que sigamos para el año. Así es. Y bien, hermano, miramos que no solamente el hermano que nos dio los dineros, no sé si hermano, amigo, pero bien, si sientes la necesidad de buscar, Dios está ahí, está a la mano, está escuchándose. Si sientes la necesidad de buscar, tu amigo, tu hermano, sientes la necesidad de buscar de Dios, dice Bucayo, va mientras pueda ser allá, llamarle el tanto que está cercano, déjame decirte de que el Señor no solamente esté en estas cuatro paredes y ahí donde estás te pones de rodillas y le abres tu corazón al Señor, ahí estará Él, el pastor de pastores, el que nos da el amor, el que nos levanta, el que nos restaura, el que soluciona los problemas y el que puede dar respuesta a cualquier situación. En la opinión que dice nuestra hermana Bébelin Calderón, y nos opina que es muy prudente que estén cerradas las iglesias. La Biblia dice que el sabio ver mal y se aparta. Ella también nos está aplicando allá. Marisol Betán, con nuestra hermana Marisol, dice que debemos evitar la aglomeración porque hay que cuidarnos. Realmente, hermanos, estamos viendo que la opinión, de la impresión, de la iglesia, de Dios lo hace de amor, está bastante consciente el factor del juicio y de la necesidad que hay por el momento de estar unidos a través de esta línea. Quizás no vamos a ver muchas opiniones, oye, a ver si nos decimos otra opinión para agilizar un poco y ya que vamos a entrar a las oraciones. Tatiana Mendieta, el hecho de que no esté abierta la iglesia, el poder de Dios se va a mover en nuestros hogares y en este momento es cuando Dios está tratando de cerca con el hombre directamente. Dice la hermana Perdiana Mendieta que el hecho de que la iglesia esté encerrada, no quiere decir que el Espíritu del Señor se vuelva en las casas. También sea el propósito del Señor para que cada uno de nosotros busquemos el Espíritu Santo en cada uno de sus hogares. La hermana Marisol nuevamente dice que es un enemigo, que si nos descuidamos nos podemos contagiar, que hay que tener precauciones. Claro, siempre tomando las precauciones. Claro, siempre tomando las precauciones, el alcohol, por evitar la aglomeración de gente principalmente, evitar salir a los supermercados. Como decía la pata, la diversidad no tiene la situación, es una bendición, tener a una membresía que sabe que la iglesia no está cerrada, no porque el tirano quiere atacar o porque nosotros somos temerosos, sino prudentes. La hermana Elena Pérez opina... La hermana Elena Pérez. Que ella opina que está de acuerdo en que las iglesias estén cerradas momentáneamente, por precaución. Porque el hecho de ser cristiano, no solamente en iglesias, sino en todo lugar, y que debemos estar sujetos a nuestros pastores. La hermana Marta Pérez. Opina que esté bien, que está cerrado. Porque esto no es juego y tenemos que estar preparados y tener precaución. La hermana Marta Pérez, ¿qué es lo que está cerrado? Dios bendiga a la hermana Marta Pérez por su opinión. ¿Otra opinión? Luis Enrique Mato, no es conveniente que las iglesias ya estén cerradas, porque es necesario estar congregados con las medidas necesarias. Nosotros fuimos gradualmente, y realmente a este tiempo, a estas alturas, viendo las condiciones en las que está el país, aún así, miramos en la calle, miramos en los buses, miramos en diferentes lugares, personas que andan sin mascarilla, que no están tomando las medidas necesarias. Y algo importante, quizás por falta de tiempo, no podemos seguir escuchando las opiniones. Realmente nos gustaba el propósito nuestro. Realmente no es que tomar decisiones y abrimos o abrimos. Quedó claro desde el principio, como deco el pastor, queríamos escuchar opiniones, ¿verdad?, al respecto. Porque realmente nosotros somos gente sujeta, gente que nos sujetamos a nuestras autoridades. Si nuestros factores nacionales tienen una orientación, vamos a cumplirla, vamos a obedecer. Pero queríamos escuchar la opinión realmente de cada uno de ustedes. Y según lo que hemos visto en la encuesta que tenemos hasta este momento, la mayoría de personas tienen la opinión que es necesario por cuidarnos, por salud, que es mejor por el momento estar cerrada. La mayoría... ¿Tenemos uno más, hermana? Hermana Caterin Jiménez, dice que el enemigo cree que las iglesias van a estar cerradas totalmente. Realmente, y no es así, porque cada cristiano hace un altar desde su hogar. Realmente es cierto, porque nosotros desde nuestro hogar, que estamos batallando, estamos de vería, estamos clamando, se están levantando maltares familiares. Entonces el enemigo se equivoca sin creer que porque están las iglesias cerradas nos tienen paralizados. No, estamos trabajando desde nuestro hogar. Desde nuestro hogar hay una comunión con el Espíritu Santo. Está el mover del Espíritu Santo en nuestro hogar. Yo pienso, hermanos, que el día que nosotros se nos oriente, que vamos a abrir la iglesia, pastor, yo creo que va a ser una fiesta espiritual poderosa. Porque esta gente, gloria a Dios, porque esta gente pierde una comunión directa con Dios desde la intimidad, desde su aposento, ha tenido una intimidad. Realmente nosotros los martes, los jueves, los domingos, nos unimos en un clamor poderoso. Porque desde tu hogar estás clamando que cuando tú te presentes a la casa del Señor, vas a venir con aquella ansia, con aquella necesidad que no vas a poner el pelo que ponían para venir a la iglesia. Porque hoy estás valorando el querer estar aquí. Y a lo mejor Dios nos quería enseñar esto. Que hoy estás valorando el amor de estar en la casa del Señor. Que antes ponían mil peros para estar aquí. Hoy tu corazón es melda estar en la casa del Señor y alabando. Ahí se vive, señor Costa. Ahí es tu santa ministra. Ahí se vive, ahí se vive este sentimiento. Dios aleluya. Dice que a Dios de la iglesia, Dios aleluya. 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay nacer, no hay nacer, no hay nacer, no hay nacer. ¡No hay nacer, no hay nacer!